Bien, y una muy buena noticia para todos los amantes de este dulce regional michoacano. Llega el primer festival de late de Morelia como parte de las actividades del 481 aniversario de nuestra ciudad. Este dulce típico tendrá una vitrina especial con la participación de alrededor de 40 vendedores. Además, habrá montajes que trasladarán a los visitantes a la época colonial en donde revivirán el inicio de elaboración de este dulce tradicional hasta la época actual. Les hacemos a todos la cordial invitación para presumir esto que es deliciosamente moreliano, deliciosamente michoacano. Y con esta información nos vamos a una pausa y regresamos. Todavía tenemos más información esta tarde de jueves aquí en Frecuencia Informativa.